Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el nuevo desafío geodresístico aquí en el canal TENAU64 en YouTube y les voy a presentar una posición que surgió ya en el año 1937, un torneo por correspondencia que enfrentaba a las blancas el señor Leichenberg contra German. Y bueno, el primer jugador, en este caso, va a ejecutar una hermosa combinación. Bueno, espero que pongan pausa, traten de solucionarlo e inmediatamente después comparamos nota. Bueno, aquí tiene que ver con lo que se llama la carga mortal de la caballería y lo que vamos a descubrir es uno de los tantos mates bellos en el medio juego que se producen con esta arma, ¿no? Mentecho de los dos caballos. Bueno, la combinación es la siguiente. Ven el encierro que tiene el rey negro, no puede ir a B8 por el caballo de C6, ¿verdad? Y C7, bueno, está tomado de esta forma por el caballo y la dama, pero hay un truquito acá. ¿Cómo quitarle todas las casillas restantes al rey negro? Espero que lo hayan descubierto. La jugada es hermosa. Sacrifica a la dama en C7, el rey no puede capturar porque está el caballo blanco y no puede escapar a ningún lado. O sea que la única jugada es caballo por C7. Y ahora, esa casilla quedó bloqueada, B8 y D800 más por el caballo de C6, solo hay que quitar D7 y C8. Con eso, el caballo que estaba ahí comiendo pasto en A8, vuelve a la carga de A6 y ejecuta el mate y evita el escape del rey. Mientras que el otro flequita la casilla B8 y D8 como mencioné anteriormente. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Aquellos que quieran pueden suscribirse al canal, darle un like y por supuesto compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos mañana. Que pasen bien, eh. Chau, chau.